Saludos, bienvenidos a Remedios Caseros Efectivos. En esta ocasión veremos cómo mejorar la circulación sanguínea y bajar la presión arterial y el colesterol malo al tiempo de limpiar el hígado y la sangre, mejorar la vista, subir las defensas del cuerpo, reducir la inflamación y mejorar la memoria, entre otros beneficios, con un simple pero muy efectivo remedio casero preparado con dos ingredientes que puedes encontrar fácilmente. Se trata de un licuado preparado con piña y remolacha, también conocida como betabel o betarraga, entre otros nombres. El alto contenido de vitaminas, minerales e importantes compuestos encontrados en dichos ingredientes hacen que el consumo de esta simple bebida sea verdaderamente beneficioso para la salud. En cuanto a la remolacha se refiere, esta tiene un alto contenido de ácido fólico, manganeso, potasio, vitamina C, magnesio, hierro, cobre, fósforo, vitamina B6, tiamina, zinc y riboflavina y está repleta de carotenoides, nitrato, luteína, ziaxantina, betaina, betalaína y otros importantes compuestos que le dan propiedades antioxidantes, antihipertensivas, anticancerígenas, antiinflamatorias e inmunomoduladoras por mencionar solo algunas. La piña por su parte también contiene vitamina C, manganeso, tiamina, vitamina B6, cobre, folato, magnesio, potasio, niacina, hierro, riboflavina y ácido pantoténico y cantidades más pequeñas de calcio, fósforo, zinc, vitamina A y selenio. Además tiene betaina y un alto contenido de bromelina, ácidos fenólicos y flavonoides que en conjunto le dan propiedades antiinflamatorias, antihipertensivas, inmunomoduladoras, descongestionantes, antilipidémicas, antioxidantes y anticancerígenas entre otras. Dentro de los principales beneficios que se obtienen del consumo del licuado preparado con dichos ingredientes se destacan los siguientes. Número uno es un potente remedio casero para mejorar la circulación sanguínea y bajar la presión arterial. Cuando de mejorar la circulación y bajar la presión se trata, este es un remedio casero que realmente vale la pena tratar ya que puede ayudarte a lograr esos objetivos de forma rápida y eficaz. En resumen, dichos beneficios se atribuyen a las potentes propiedades vasodilatadoras del nitrato de la remolacha y el potasio encontrado en ambos ingredientes que suavizan y expanden las paredes de los vasos sanguíneos, lo que permite que la sangre fluya con más facilidad y que la presión arterial disminuya de forma rápida y significativa. Número dos, limpia el hígado y la sangre. Este es otro beneficio muy apreciado que se obtiene del consumo de esta bebida y se atribuye tanto a la betaina y otros antioxidantes encontrados en ambos ingredientes, como al glutatión de la remolacha, que en conjunto, según investigadores de diferentes estudios, incluyendo uno llevado a cabo en Polonia y otro publicado en la revista Investigación de Fitoterapia, reducen la peroxidación lipídica, aumentan los niveles de enzimas específicas involucradas en la desintoxicación y atrapan toxinas encontradas en el hígado y la sangre, las neutralizan y aceleran su expulsión a través de las heces antes que se adhieran a los tejidos hepáticos y empiecen a causar daños. Número tres, lucha contra el cáncer. Este beneficio se debe a sus compuestos antioxidantes, que se sabe ayudan a prevenir que células sanas se conviertan en cancerosas al neutralizar los radicales libres y reducir el estrés oxidativo que estos pueden causarle, y a la betalaína de la remolacha y la bromelina de la piña, que han demostrado tener la capacidad de ayudar a prevenir diferentes tipos de cánceres, lo que según investigadores consiguen al provocar un proceso de autodestrucción de las células cancerosas, conocido como apoptosis, sin causar daño a las células sanas. Número cuatro, baja el colesterol malo. Esto lo consigue de dos maneras. Primero, los dos ingredientes de este licuado tienen un alto contenido de fibra, la cual atrapa colesterol de los alimentos en el tracto digestivo y lo expulsa del cuerpo a través de las heces antes que pase al torrente sanguíneo. Y segundo, los antioxidantes encontrados en sus polifenoles y flavonoides inhiben la oxidación del colesterol que se encuentra en la sangre y evitan que se adhiera a las paredes de los vasos sanguíneos, lo que a su vez facilita que sea procesado y eliminado por el hígado. Número cinco, protege y fortalece la salud ocular. Con una muy buena cantidad de luteína y ziaxantina encontradas en la remolacha, la vitamina A y el betacaroteno encontrado en ambos ingredientes y un impresionantemente alto contenido de vitamina C y otros potentes antioxidantes que en conjunto protegen los ojos del daño causado por los radicales libres y por los rayos ultravioleta del sol, el consumo regular de esta bebida es muy beneficioso para mejorar la vista, proteger la salud de los ojos y ayudar a prevenir diferentes enfermedades oculares relacionadas con la edad, incluyendo cataratas y degeneración macular. Número seis, es beneficioso para las personas con artritis. Según salud diaria y otras fuentes confiables, la bromelina de la piña y la betalaína de la remolacha tienen fuertes propiedades antiinflamatorias con la capacidad de reducir significativamente la inflamación en las articulaciones, por lo que este licuado puede ser de gran ayuda tanto para reducir la hinchazón como para proveer alivio al dolor que dicha afección puede causar. Número siete, mejora la digestión. Como ya sabemos, los dos ingredientes de esta bebida tienen un alto contenido de fibra, la cual ayuda a prevenir y tratar problemas de estreñimiento al aumentar el volumen de las heces y causar movimientos intestinales regulares. Además, la bromelina de la piña descompone las moléculas de proteínas de los alimentos en sus componentes básicos como aminoácidos y péptidos pequeños, facilitando con ello que se absorban más fácilmente en el intestino delgado y las propiedades antiinflamatorias de ambos ingredientes reducen la inflamación en los intestinos, lo que es muy beneficioso para mantener un tracto digestivo saludable. Número ocho, mejora las funciones cognitivas. El consumo regular de esta bebida no solamente puede ayudar a mejorar la memoria y el estado de ánimo, sino que también puede ayudar a prevenir enfermedades neurodegenerativas relacionadas con la edad. Estos beneficios se atribuyen al nitrato de la remolacha, que aumenta el flujo de sangre y oxígeno en el cerebro, a sus compuestos antioxidantes que protegen las células y tejidos cerebrales del estrés oxidativo causado por los radicales libres y a su alto contenido de vitaminas del complejo B que ayudan a descomponer la homocisteína, cuyos niveles altos se han asociado con un mayor riesgo de demencia y de la enfermedad de Alzheimer. Número nueve, sube las defensas del cuerpo. Este beneficio se atribuye a su alto contenido de nutrientes incluyendo vitaminas A y C, magnesio, manganeso, selenio y zinc, entre otros, los cuales aumentan la producción de glóbulos blancos, que se sabe son la primera línea de defensa del cuerpo, a las propiedades antimicrobianas y antibacterianas de la bromelina de la piña, que luchan contra patógenos causantes de diferentes afecciones como la gripe y resfriados, y a sus propiedades antiinflamatorias y descongestionantes que proveen alivio a los síntomas que esas afecciones pueden causar. Y número diez, es un excelente tratamiento natural para la anemia, lo que en pocas palabras se debe a la capacidad de su alto contenido de hierro y vitaminas del complejo B para aumentar la producción de glóbulos rojos, cuyos niveles bajos son una de las principales causas de la mencionada condición. Para este licuado vas a necesitar una remolacha mediana, cruda, pelada y cortada en pedazos pequeños y una taza de trocitos de piña. Para prepararlo, cuando tengas los ingredientes listos, los echas en una licuadora, le agregas agua al gusto y licuas a alta velocidad hasta obtener una consistencia homogénea. Como un remedio casero para limpiar el hígado y la sangre, se sugiere tomarlo todos los días, 20 o 30 minutos antes del desayuno o como sustituto del mismo durante al menos dos semanas consecutivas. Para los demás beneficios, tomarlo ya sea antes de desayunar o a cualquier otra hora que prefieras durante tres semanas consecutivas y de ahí en adelante durante el tiempo que desees o hasta obtener el resultado deseado. Por último, a las personas con diabetes que decidan tomar este licuado, se les sugiere prepararlo con la mitad de las cantidades mencionadas de los ingredientes o tomarlo en dos porciones en intérvalos de cuatro horas y monitorear los niveles de azúcar en la sangre para ver cómo su cuerpo reacciona. Espero que esta información te haya sido de ayuda. Muchísimas gracias por tu visita y hasta la próxima.